a través de un hecho confiscatorio cada vez mayor, de una tasa confiscatoria y engordar el aparato de sus ministerios, que ya parte de 22 ministerios y un modelo económico que es absolutamente lo contrario. Y que además, dejadme que os lo compare con un ejemplo que ha pasado precisamente durante esta pandemia, hay un momento de absoluta necesidad de suministros sanitarios y la respuesta de este gobierno fue que se centraliza toda la compra de suministros y todo tiene que ir a través del Ministerio de Sanidad. ¿Cuál es la respuesta automática de los mercados? Los mercados se contienen o vienen a España porque no saben qué va a pasar con esos suministros que se paran en frontera, no saben si se van a pagar, a dónde van a llegar y cuándo van a llegar y automáticamente van a otros países que también estaban buscando esos suministros. Pues es lo que están buscando estos ahora mismo. Este vicepresidente del gobierno, que lo único que pretende en el ejemplo tan bueno que ha puesto Fran, es aumentar el poder confiscatorio del gobierno y ser ellos los que gestionen y ellos ya sabemos cómo gestionan. Es decir, mira, si es que el círculo virtuoso del que tanto se reían, la cuadratura del círculo, y decían, si es que está claro, lo que tenemos que hacer es bajar los impuestos, favorecer el que se creen empleos, ayudar a los autónomos, pero si es que quien genera riqueza no es el presidente del gobierno, aunque tuviese a los mejores ministros del mundo, que es que el que genera riqueza es el pequeño empresario, es el gran empresario, por supuesto también, pero es que me gustaría saber como dato cuántos de los ministros que están ahora mismo en el Consejo de Ministros han creado un puesto de empleo en su vida. Entonces, seguramente si hubiesen pasado por ahí, pues a lo mejor sus políticas serían distintas.